¿Cómo funciona nuestro audífono de gatito? Bueno, en este caso yo empezaré prendiendo nuestro audífono. Bueno, se prende en este botón. Ya como se puede ver, ya está prendido. Bueno, en este caso nuestro audífono trae la entrada a tarjeta USB, cable para cargarlo y el auxiliar. Y para las orejitas, bueno, uno lo puede tener así prendido todo el tiempo o puede apagarlo en este botón de llamada. Ya se apaga, bueno, se le aprieta y como se puede ver ya se apagó la pura luz. Ahora sí que si tú lo quieres ocupar con la luz o sin la luz, bueno, igual se puede extender. Si uno tiene la cabecita grande, como es mi caso, bueno, pues ya se puede alargar. Bueno, tenemos variedad de colores por si gustan checar nuestros colores. Bueno, en este caso ya para pasar la música, para retroceder la música, ya es en este botón para pasarlo. Y para retrocederlo, bueno, ahí mismo en este botón es para aumentarle el volumen. Y este para disminuirle el volumen y para aumentarle. Y ya igual agarra radio FM y ya se le puede configurar en esta parte. Bueno, tanto igual nuestro audífono tiene micrófono para llamadas o estar jugando en los videojuegos. Ahora sí que igual ya al momento de conectarlo al bluetooth se pueden contestar aquí mismo las llamadas. Nuestro audífono, bueno, trae sus almohadillas. Ahora sí que, bueno, está todo el tiempo. En este caso de frío, pues puedes tenerlo así como tus orejeras. Bueno, está muy cómodo, muy práctico. La mera verdad, igual este viene como que aconchonadito. Ya se puede apreciar. Este ya trae el diseño de gatito. Bueno, la abuelita, más bien la de gatito. Ya, bueno, todo se puede ver. Y así en caso de que no lo queremos hacer por así, ya. Ahí se puede apreciar.